Bienvenida a Familia Nocturna, a este nuevo episodio de Crónicas del Narrador. El día de hoy tenemos un episodio, el cual yo tengo esperando desde hace muchísimo tiempo, porque nos acompaña otra vez en el estudio Vivi Salazar, que había venido en los primeros episodios de este podcast. Así es que le quiero dar la bienvenida. Vivi, ¿cómo has estado? Muchas gracias, muy bien. Gracias de nuevo por la invitación. Encantadísima de estar aquí, como siempre. De hecho, creo que la Familia Nocturna, pero los primeros, los de Hueso Colorado, los que han estado aquí desde que inició el programa, creo que te van a ver y van a decir, ¡Ella! Yo me acuerdo de ella, porque tú estabas en, si mal no recuerdo, es el episodio que se llama Mundo Paranormal, y era como el episodio 10 o 11 del programa, o sea, realmente de los primeritos. Sí, era de los primeros, ajá, no recuerdo el nombre, pero el título o el, la foto, la portada, ajá, que sale en el video, decía, no era humano. ¡Ah! ¿Te acuerdas bien de eso? Sí, claro, me acuerdo. Oye, es que de ese momento acá ya pasaron 100 videos, ya pasaron 100 episodios, ya fue un rato. Y para la gente que nos está escuchando, yo espero, o sea, esperaba este episodio desde ese tiempo, porque desde hace cuántos meses estamos platicando con regresar y hacer un programa, como 8, 9 meses. Fácil, ajá, si no es que más. Si no es que más, entonces tenerte aquí es un gustazo. Estás en tu casa, Vivi, y hoy les preparamos un episodio lleno de relatos aterradores, escalofriantes, y unos, unos que me enteré hace un momento, alucinantes. Entonces, quédense en este episodio, pero antes de iniciar, recuerda, les propongo esto. Si te gustan las primeras dos historias, ya sabes para dónde va el episodio. Así es que sígueme, regálame tu like, y si te va gustando alguna historia, o tienes algún comentario en torno a ellas, déjalo en los comentarios, porque nos es de mucha ayuda. Para la gente que está en Spotify, Apple Podcasts, y todos los canales que son directamente de audio, recuerden que pueden calificarme con las 5 estrellas, y eso ayuda muchísimo este proyecto. Y para toda la familia nocturna, los nuevos, los que tienen muy poquito tiempo, o justamente los que son desde el inicio, recuerden que al escuchar el programa, si toman una foto y la suben a sus historias de Instagram, o de Facebook, inclusive de WhatsApp, con eso ayudas a que lleguemos a más personas, y te voy a estar muy agradecido. Una vez dicho esto, vamos a iniciar este episodio. Vivi, me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar, ¿es cierto esto? Uy, claro que sí. ¿Qué te parece? Si para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una. Va, adelante. Esta historia se me hizo una historia alucinante, que me la mandó una suscriptora del canal. La mandó una chica que vive en México, y dice que este fue un evento que marcó no solo a ella, sino a toda su familia. Este evento ocurrió hace aproximadamente 16 años. Sucedió una tragedia en su familia. Un primo, que era muy querido, pero no era tan cercano, ya él era un adulto y los demás eran apenas adolescentes, un día se enteran que se sintió muy mal, y en esa misma noche falleció. Ok. No se lo esperaban, no sabían cómo tomarlo. Ella en ese tiempo era un adolescente, y pues simplemente de alguna manera aprende a digerir estas emociones. Pero de repente ocurre algo muy extraño. Tiene un sueño, un sueño súper raro. En el sueño, está en un lugar como abierto, sin fronteras. No ves dónde termina este lugar, no hay cosas que obstruyan la visibilidad, y es totalmente como azul. Ella dice, era como si estuviera como en el cielo, como si estuviera en una nube. Era algo extraño. Y si la sensación de ese sueño era rara, o sea, el cuerpo lo sentía raro, el tiempo marchaba de forma distinta. Estaba muy consciente como para estar soñando. Me sentía como despierta. Dice, y de repente algo llama mi atención. Aunque en un primer plano, bueno, una primera apariencia no había nada que obstaculizar a la vista, comienzo a ver que se acerca hacia mí una escalera. Una escalera que está como sin una base sólida, pero se ve muy sólida, y está infinitamente grande. Llega, o sea, si yo estoy en el cielo, esa cosa llega a otro punto de existencia, porque se ve enorme, larguísima, no termino de ver dónde acaba, y es como una escalera que inicia como con escaloncitos normales, uno delante del otro, después se transforma en un pedacito de caracol, y después tiene uno como unos escalones de cristal, y es una escalera como si fuera de todas las escaleras existentes, como si formaran esta estructura. Bueno, por alguna razón, comienzo a avanzar en ella, y de repente me doy cuenta que tanto detrás de mí como delante van avanzando personas. Unas vienen siguiéndome, y hay otras que van subiendo. Llega un punto en la escalera en la que no estoy cansada, tampoco sé por qué la estoy subiendo, simplemente algo me atrae a subirla, y en cierto punto de la escalera, hay un chico que está sentado, está como viendo el piso, está golpeando los pies contra el piso, y en eso voltea y me ve, y es Baldo, mi primo, el que acaba de fallecer, y me dice, Ivonne, siéntate, y me toma de la mano, y se siente, y dice, estoy haciendo tiempo aquí, necesitaba hablar contigo y con Benjamín, Benjamín era otro primo de ellos, un primo que Ivonne tenía muchísimo tiempo sin ver, y entonces le dice, Baldo, te extrañamos mucho, y dice, yo sé, yo sé, pero necesitaba hablar con ustedes, necesito que sepas que todo está bien, que todo marcha bien, no se preocupen ya por mí, y habla con tu mamá, está muy preocupada, dile que estoy bien, que ya, que me deje descansar. Dice ella que después de que le dice eso, se despertó, y fue una sensación muy extraña, como de una paz muy profunda, no quise platicar de eso, porque mi mamá realmente estaba afectada por la muerte de Baldo, y si pasando dos semanas, llega mi primo Benjamín a la casa, específicamente a hablar conmigo, y cuando llega a hablar conmigo, me dice, oye, Ivonne, podemos irnos a un cuarto, necesito platicarte algo como muy personal, entonces le dice, sí, claro que sí, eligen una habitación donde no hay nadie, le dice, ¿qué pasa? dice, lo que te voy a decir te va a sonar muy raro, pero soñé con Baldo, y le dice, ajá, ¿y qué pasó? dice, estaba en un lugar, como en una escalera hecha de muchas escaleras, y yo empecé a subir, no sé por qué, y de repente había gente que estaba subiendo delante de mí, y había otra gente detrás de mí, y en un punto estaba Baldo sentado y me agarró, y me dijo, vente Benjamín, ya fui y hablé con Ivonne, te necesitaba decir, y ya, le contó su mensaje, que igual era un mensaje de que estuvieran tranquilos, y le dice, Ivonne, es el sueño más raro que he tenido en toda mi vida, dice, tal vez es un sueño, pero necesito saber, y ella empieza a llorar, sonríe y le dice, a mí también me visitó, también estuvo conmigo Baldo, entonces dice, después de ese día, hablamos con nuestras mamás, porque nos dimos cuenta que él, nos estaba dejando un mensaje, y sí era él, después de contarte esa historia, ahora sí, Ivonne, cuéntame tu historia, que te digo, no podían haber hecho otra cosa, más que hablar con las mamás, el mensaje era muy, muy, muy claro, de hecho dicen que cuando una persona deja este plano, es una forma de comunicarse, o de hacer presencia con los seres queridos, sobre todo cuando pues había asuntos pendientes, o algo así, a través de los sueños, y es algo común, o bueno, no creo que tan común, pero es algo que sí pasa, tú crees en la comunicación de los seres queridos, en el otro plano, claro, claro que sí, yo como, como, estas personas, Benjamín, Baldo, la chica esta, también he tenido, este, sueños con, familiares que ya, fallecieron, de hecho incluso muy raro, porque, con mis dos abuelos, ya ellos ya fallecieron, pero yo tenía, un sueño muy recurrente, con, con mi abuelo, de cómo iba a morir, y que mi hermano me marcaba, yo estaba en un salón de clases, me salía a contestar, y me avisaba, hasta que eso pasó, así, y cuando pasó, yo sabía para lo que él me marcaba, o sea, estabas en un día normal, y de repente, sonó tu teléfono, y yo fue, que raro, mi hermano, porque me marca a esta hora, si él sabe que yo estoy en clases, y dije, ya, ya, ya sé, voy a salir a contestar, porque ya sé lo que me va a decir, como el sueño, y sí, tal cual, ya, no era una costumbre, de tu hermano, marcarte esa hora para nada, no, y sabíamos las horas, en que teníamos clases, ya, entonces dije, es esto, y, también, eso fue, no sé, 13, 14 años, eso ya fue hace mucho tiempo, y, con el papá de mi papá, fue muy extraño, porque, un día antes, de que él falleciera, lo soñé, y que me dijo, ya me voy a morir, ya estoy listo para morirme, y al día siguiente, fallece, wow, sí, o sea, soñaste que te dio ese mensaje, y el siguiente falleció, se despidió, falleció, ok, él y yo éramos muy cercanos, teníamos mucha conexión, tenemos mucha conexión, ok, eso fue en el 2015, entonces, fallece, y, pues bueno, sí me afectó mucho, y pasa, no sé, creo que a lo mejor, dos meses, o sea, no fue tan, tan reciente, igual, sueño, que estábamos en casa de mis abuelos, y, estaba, no sé, toda la familia en la cocina, y yo, decido irme a dormir al cuarto de mis abuelos, y ahí estaba él, y me saluda, y me abrazó, como normalmente lo hacía, así, muy, muy, como un abrazo muy, muy grande, ¿no? Y me preguntaba, ¿me puedes sentir? Y yo, sí, estás muy gordo, él era de complexión, de, de complexión robusta, y me dice, no, es que ahora soy un ángel, y te estoy cuidando, te quieres dormir, vamos a dormir, y me tapó, wow, ¿eso qué edad, qué edad tenías? Como 20, 25, yo creo, ¿una adulta? Sí, sí, sí. O sea, ¿y lo viste o lo viste en un sueño? No, lo vi en un sueño. ¿Lo viste en un sueño? Eso fue en un sueño, ajá. Ya, ya, pero tú lo viviste real. Sí, fue muy real, porque aparte lo sentía, o sea, hubo sensaciones, los colores eran como muy vívidos, sí, fue un sueño muy, muy real. ¿Qué otras características notas en este tipo de sueños, cuando sientes que no estás soñando, sino que es algo real? Colores vívidos, sensaciones físicas. Sí, y sí, sobre todo los colores, ajá, y que tienes mucha memoria del sueño. Lo puedes describir muy detalladamente. Diferente al resto de sueños que casi no recuerdas. Claro, ajá, estos sí son muy fáciles de recordar, con muchos detalles, sobre todo. Fíjate que hablando de seres queridos que se fueron, hubo una historia que me contó una chica que me impactó, porque yo había contado una historia aquí en el canal, y a raíz de esa historia, dice, me acabas de desbloquear un recuerdo que yo creo que lo había intentado olvidar. Hace unos años estaba en la noche, él me había desvelado cierto día, y justo cuando estaba a punto de dormir, me dice, ya era tarde, eran cerca de las tres, tres y media de la mañana, me voy a acostar, y suena mi celular, y veo en mi celular que está el teléfono de mi hermano, y si mi hermano era una persona como un poco difícil socialmente hablando, de repente te marcaba para nada, como que solo quería que estuvieran ahí conectados, y de repente tenía pláticas que eran muy redundantes, entonces dice, en momentos para mí era un poco cansado hablar con él, no teníamos como tanta fluidez, entonces vi su llamada, y dije, tres y media de la mañana me está hablando, es para neciar, entonces ya no contesté, me voy a dormir, al día siguiente, me levantan un montón de mensajes, resulta que mi hermano falleció en la madrugada, dice, y me pegó mucho, porque él quiso hablar conmigo, y yo no le contesté, bueno, pues le marco a la familia, nos vamos a la cuestión del velorio, y estando allá busco un momento prudente para decirles, oigan, pues me pasó esto, o sea, él me habló en la madrugada, y yo me siento mal, y le dicen, no, no es cierto, eso no pudo haber pasado, y ella pregunta, ¿por qué? Dice, tu hermano a las 10 de la noche se sintió mal, lo subimos al carro, y lo llevamos, pero había una situación de tráfico muy pesada, y falleció en el trayecto, ok, dice, entonces, todo el resto de la noche de ese día, todos estábamos en la clínica, con las cuestiones de papelería, y en shock, dice, y entonces el celular, el celular se quedó en la casa, van y revisan, y el celular, si tiene la llamada saliente, ok, entonces, ella cree que de alguna manera, le estaba hablando para despedirse, pero después de que ya había pasado, mejor vi, ok, puede ser, sí, también, también crees, o sea, sí, ya, te han tocado vivencias extrañas, ¿verdad?, a lo largo de la vida, sí, claro, y te digo, me estoy acordando de otro sueño, si es que se puede llamar así, eso pasó hace como un año, no sé si tenga relación, pero yo tenía, no sé si fue ese día que me enfermé, temperatura arriba de 40, 40.2, recuerdo, wow, y bueno, pues paracetamol y esas cosas, entonces, que se me bajara un poquito la temperatura, me quedé dormida, no sé si fue ese día, o al día siguiente que fui a consultar, había una ola de COVID, no era COVID, me inyectaron, entonces, no sé si eso fue, tenga relación con la temperatura del cuerpo, que fue mucha, o con la sustancia que me inyectaron, no recuerdo, un antibiótico supongo, no recuerdo, pero yo ese día soñé, a mi abuelo, el que te digo, el del sueño, el que me dijo, es que soy un ángel, que estábamos en un lugar, como tipo un, convento, no tanto, o sea, convento, porque recuerdo haber visto muchos, como personas, con una túnica blanca, no les veía la cara, no solamente allá a lo lejos, y ya, yo lo veo a él, y me dice, ve a buscar a tu hermano, y yo, ay sí, yo tengo un hermano, y yo, ay sí, lo voy a buscar, y lo me dice, espérame, pero a él no, antes de que yo naciera, mi mamá perdió un bebé, o sea, un embarazo, y perdió al bebé, me dice, el que no nació, y le digo, y cómo voy a saber quién es, dice, no, tú lo vas a reconocer sola, y ya, o sea, yo me voy como entre los monjes, o entre las personas, es que no sé si eran monjes, personas, qué, pero eran así, como con túnicas blancas, y ya, o sea, y no desperté, supongo, o sea, no lo logré ver, y aquí lo interesante, es que, como días después, o sea, no pasó, menos de una semana, una amiga me dice, te soñé anoche, tuve un sueño muy extraño, que estábamos tú y yo en un lugar, dice, era un lugar muy bonito, era el pasto muy verde, el sol brillando, así el día perfecto, y había un muchacho, que, de una forma de ser como muy alegre, muy juguetón, y, y nos tenía, atacadas de risa, a ti y a mí, y que mi amiga decía, mira qué raro, o sea, ellos dos son iguales, y dice que el muchacho, dice, que era yo en hombre, dice, eras tú, y yo, ¿cómo? o sea, pero me parezco, o sea, a mi hermano, a mi hermano, o sea, al que tengo, dice, no, eras tú en hombre, dice, tu cara, o sea, eran igualitititos, y la misma forma de ser todo, entonces, que yo me voy, y que le dice este muchacho, dile a Vivi, que soy su hermano, pero que, nos vamos a encontrar, o, no me acuerdo si le dijo, nos vamos a encontrar, o, o va a saber quién soy, o le voy a saber a ser quién soy, algo así, que no se preocupe, ya como la contestación de tu sueño, de lo que no logras ser a el otro, ella sí lo hizo, wow, hubo, así, en estos días, esta semana, vino aquí, el buen tipo, que le mando saludos al brother, y él contó una historia, que ahorita la trajiste a mi memoria, de forma directa, él cuenta que, si mal no recuerdo, es en Guanajuato, hubo, una iglesia, en la que estuvo un sacerdote, que se llamaba el padre Juárez, y que él tiene muchos relatos, de hecho, a las personas, que me están escuchando, se ubican, vayan al episodio de tipo, porque lo cuenta con demasiados detalles, pero, ahí habla del padre Juárez, si ustedes son de allá, y se saben historias del padre Juárez, por favor, mándenlas, porque, porque quiero hacer un episodio especial de él, y hay otro sacerdote, del que hablaron, que creo que él estaba, si mal no recuerdo, en las afueras de Turuca, que es el padre Vidal, este, esta historia, la contó la chica Interesting, en el episodio, creo que 107, 108, vayan y revisen, por favor, pero ahí, revisen de este padre, donde tenía la, esta iglesia, que era, de San Juan Chiquito, si mal no recuerdo, en Turuca, porque quiero hacer un episodio, de ellos dos, porque las historias, parece que son algo similar, a las del padre Amort, y la gente, que nos escucha, ya saben que, soy muy fan del trabajo, de este sacerdote exorcista, y ellos dos también lo eran, pero aquí en México, así es que bueno, la historia de tipo, que nos contó, es que, un niño, que estaba en esta iglesia, en Guanajuato, un día, estando con el padre, el padre le dice, oye, te pido un favor, súbete al campanario, toca la campana, y regresa, cuando él empieza a ir, por unas escaleras, que lo llevaban al campanario, había varias zonas, del campanario, que tenían como unos, pequeños salones, y de repente, en cierto punto, empieza a escuchar, muchas voces, y se le hace extraño, no era hora, para que hubiera personas, ahí en los salones, cuando está subiendo, el campanario, voltea al salón, donde están las voces, y se topa con una imagen, que a él lo dejó helado, está todo lleno, como de seminaristas, monjas y sacerdotes, todos están hincados, como rezando, pero ninguno tiene cabeza, corre, se sale de ahí, se va corriendo, y llega asustadísimo, con el padre, y el padre le dice, ¿qué te pasa? parece que viste un fantasma, y le dice, sí, o sea, vi fantasma, y le cuenta la imagen, y le dice, no, no, tú no te preocupes de eso, aquí, aquí estás bien, aquí no pasa nada, tal vez, algo más pasó, te voy a acompañar, van subiendo, y dicen que se escuchan las voces, y cuando llegan ahí, parece que el niño vio, y él no, no recuerdo exactamente, pero, el padre le dice, tú sigue adelante, y él se pone a hacer unas oraciones, y después de hacer las oraciones, los susurros callan, y ya él sigue y adelanta al niño, y le dice, mira, hace unos años aquí, fue la guerra cristera, y mataron por guillotina, a muchas personas religiosas, dice, todos los que viste ahí probablemente, se fueron antes del tiempo que les tocaba, y están pidiendo por sus almas, porque están en el purgatorio, dice, entonces, hay que pedir por ellos, hay que ayudarlos, para que pasen a un mejor plano, entonces, esa historia se me hizo, súper escalofriante, y ahorita la trajiste en mi mente, sí, y de hecho, acabo de ir a Guanajuato, hace dos, tres semanas, y, nunca había ido, fui a Guanajuato, y a San Miguel de Allende, y me llamó mucho la atención Guanajuato, porque, las momias, les digo, nunca, nunca había ido, entonces, el hecho de tener a gente, que ya murió, embalsamada, luego fui a otro museo, no recuerdo, su nombre, pero, era una casa antigua, de un señor, que ahí tenía, mujeres viviendo, y las mataba, y las, torturaba, las asesinaba, la casa de los lamentos, sí, la casa de los lamentos, claro, entonces, es una leyenda, pero, muy real, ¿cómo se siente el lugar? Tú que ya estuviste ahí, ¿se siente, o como cualquier otro lugar? no, o sea, si le ponen mucha producción, vas caminando por ahí, y, te aparece como un espíritu, hablando, pero sabes que no es cierto, o sea, es una proyección, ajá, y, le ponen efectos de sonido, y la persona que te va guiando, con voz muy, muy macabra, muy macabra, ajá, entonces, eso lo hace, terrorífico, pero, sí, sí se siente, o sea, sí se siente una vibrita, y, extraña, ya, te daba la sensación de comodidad del lugar, no, para nada, o sea, sabes que pasó algo ahí, o sea, ese lugar tiene algo raro, ya, ya hubo un episodio, en el que hablé de estas leyendas, no recuerdo exactamente, en qué episodio es, si recuerdan, pónganlo en comentarios, pero, fíjate que justamente, esas vibras, quiero hacer un episodio sobre, la casa de, la, llena de Querétaro, creo que se llama, gente, corríjame, porque no recuerdo bien el nombre, justamente, hoy me topé con la historia, y resulta que el buen Capi Pérez, que le mando saludos, al brother de Mystery World, fue, hizo una incursión en este lugar, y, desde que llega, dice, no, el ambiente aquí se siente, tremendamente pesado, y es una casa, que bloquearon, para que las personas, ya no vayan, a ver el lugar, y fue de una tragedia, que pasó, si mal no recuerdo, a finales de los 80, entonces, digan si les gustaría, un episodio de ese tipo, pero, en qué estábamos Vivi, está, fuiste a, entonces a Guanajuato, sí, y luego, también hay otro, el Museo de la Inquisición, de la Santa Inquisición, ahí ya nos fuimos, porque yo fui con una amiga brasileña, entonces, no soportó, no soportó, y, pues, al ver las momias, luego, el, este de los lamentos, entonces dijo, sabes qué, ya no quiero ir, y fuimos a una mina, yo nunca había entrado a una mina, no sé si ella, entonces, pues, ahí te igual, te dan el recorrido, y, y el guía te va contando, cómo es la, la función, ahí de los mineros, cómo ha ido evolucionando todo, y, el resto del grupo, se queda atrás, en, en algún otro punto, ¿no? Y, mi amiga, el, el guía principal y yo, nos adelantamos un poquito, y nos empieza a contar, que, pues, que en la mina se ha muerto, mucha gente, y, y también, una leyenda, no saben qué tan cierto es, pero que, en los años mil, no sé qué, este, se llevaban a mujeres, y las llevaban, ahí, llevaban de ellas, entonces, que, no recuerdo qué, o sea, cómo, qué reglas se tenían que cumplir, pero, había veces que los espíritus, que se quedaban ahí, en la mina, la, la bloqueaban, o sea, hacía que, que los mineros no pudieran salir, los tenían castigados, ¿ah, sí? ¿y cómo la bloqueaban? ¿cerraban la puerta? Para salir, ajá, o sea, como cerraban la puerta, y, y se ponía el camino todo tan oscuro, que ya no podían salir, que se tenían que esperar, guau, esa historia no la conocía, esto en Guanajuato, en Guanajuato, y, también el señor, nos enseñó en su celular, una foto, de, los callejones de Guanajuato, creo que no era el callejón del beso, no, una de las calles ahí, en el centro de Guanajuato, ¿no? Pues son calles muy angostas, empedradas, construcciones muy antiguas, y que, una, señora, una mujer, como tal vez de unos 45, 50 años, se toma una foto, en modo turista, o sea, y sale, una silueta, muy, muy clara, ¿de qué es la silueta? De, pues parecía casi, creo que un fantasma, o sea, de un humano, ¿de un hombre o mujer? ¿o un niño? No, 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 un adulto, pero, no se distinguía muy, parecía más mujer, ok, pero no se alcanzaba a distinguir, ya, pero entonces se ve como un tipo de aparición espectral, o, vaporosa, así, entonces, yo le digo al señor, le puedo tomar una foto, al, a la foto, ajá, y me dijo que no, que él prometió a la persona, que, que le mandó esta fotografía, que no, que no la iba a hacer pública, que no la iba a hacer pública, que no la iba a difundir, ¿tú viste la foto, se veía real? sí, yo la vi, claro, que es una foto real, ajá, ok, y la foto es tomada de noche, ¿la foto fue tomada de noche? de noche, ahí, justamente tú estuviste en San Miguel de Allende, ajá, me contó un chico, dice, la única situación que yo he vivido fantasmal en mi vida, la viví en San Miguel de Allende, ¿ah, sí? sí, él, rentaron un cuarto en una posada, dice que desde que él llegó, se topó con una realidad que él no esperaba, era un lugar demasiado antiguo, demasiado, demasiado antiguo, cuando entra al cuarto, dice, aunque estaba bonito y pintoresco, me daba una vibra rara, cuando entré al cuarto, todos los muebles de ahí, parecían muebles que tenían cientos de años, entonces se sentía todo muy antiguo, y se sentía como si hubiera tenido dueños, y que yo no era ese dueño, entonces me sentía como invadiendo, medio extraño, dice, bueno, en esos días comenzaron cosas raras, primero, el ambiente denso, pesado, salías de ahí, y se sentía un día normal, entrabas, y era como si entraras en un lugar, en el que el aire era más pesadito, de lo normal, después, cuando salías, la temperatura ambiente, era de cerca de 20, 23 grados, era agradable, adentro, era heladísimo, era aventabas bajo, y no era la construcción, porque íbamos a lugares, de construcciones similares, inclusive, al lado de esta, de este hotel, había un restaurante, nos metimos, y aunque el restaurante parecía, del mismo tipo de construcción, no era la misma temperatura, pero ni cerca, y no era que tuvieran, un aire acondicionado prendido, era el lugar, se ponía helado, las personas que escuchan este canal, saben que ese es un signo, en algunas ocasiones, que puede ser que algo, esté ocurriendo ahí, que hay algún tipo de entidad, o algún tipo de energía, que se está moviendo en el lugar, bueno, dice que lo más aterrador, fue que, había, un closet muy antiguo, y por las noches, dice, el cuarto estaba muy bien cerrado, la puerta, hacía demasiado ruido, al abrirse, entonces notábamos, cuando alguien entraba al cuarto, y si ponían los seguros, no había forma de abrir la puerta, sin romperla, cerramos bien la puerta, estábamos ahí acostados, y escuchábamos, cómo se abría lentamente el closet, dice que la puerta era pesada, se abría, y después se cerraba lentamente, y al final, daba un portazo, los cajones, nos dormíamos, estaban cerrados, y en la mañana, estaban abiertos, que lo más, más fuerte, era que, si te llegabas a parar, en la madrugada, cuando escuchabas eso, en el closet, sentías, como alguien caminaba, al lado tuyo, y se paraba, justamente al lado de ti, como viéndote, observándote, y ser una sensación, tan invasiva, que jamás la quiero volver a vivir, y esto pasó, en un hotel muy antiguo, de San Miguel de Allende, ok, tú estuviste en lugares, yo estuve en lugares, con antecedentes, con antecedentes, es cierto, oye, pero me dijiste por ahí, dentro de las historias, porque las platicamos algunas, tienes una de una casa, que a mí me puso, la piel de gallina, quieres contarla, sí, y esto, de hecho, le pasó a una amiga mía, mi amiga, en el 2007, compra una casa, o sea, ya tiene tiempo, la casa tenía dueños antes, ella no sabe, quiénes eran los dueños antes, y la compra ya, tal cual, construida, todo, y en ese año, pues ella se muda, para esa casa, y desde que, se muda, ella empieza a notar, eventos extraños, ¿no? De que, escuchas pasos, y no es nadie, las puertas, se abren, de repente, solas, voces, ruidos, y no es nadie, no hay nadie en la casa, ese tipo de, de cosas, ¿no? Incluso también sombras, un señor, niños, y, y mi amiga, la verdad, ella es muy fría, ella es doctora, entonces, es muy, muy fría, y dice que, incluso a los niños, les dejaba juguetes, para que jugaran, y al otro día, el juguete amanecía, en otro lado, así, o sea, si era claro, que jugaban, había realmente actividad, había realmente actividad, ajá, y, bueno, mi amiga tiene una, una niña, ahorita, la niña esta tiene como, 10 años, y la niña, también empezó a ver cosas, ella decía, mira mamá, hay unos niños, y, mi amiga, para calmarla, ay, sí, mijita, claro que sí, hay unos niños ahí, y luego, ay, pero es que hay un niño, que se ve extraño, porque es del mismo tamaño, que el otro niño, pero, su cara es diferente, y empezaba a describir como, lo que nosotros ahorita, como, tenemos la figura, como de un alien, de la cara así, este, muy, muy ovalada, el cráneo más grande, la frente grande, los ojos, grandes, saltones, saltados, lo empezaba a describir así, ok, no era una figura, propiamente humana, no, no era un humano, y, mi amiga se imaginó, pues, está viendo a un, un extraterrestre, y más como, la figura que nosotros, tenemos de ellos, y así, así lo dejó, en, cierto punto, mi amiga invita a un padre, para que, inspeccione la casa, y, y diga que si hay una, una entidad mala, ah bueno, para esto mi amiga, todos los símbolos de protección, que pueda haber, San Miguel Arcángel, un tetragramatón, San Benito, o la cruz de no sé qué, todo lo que fuera de protección, mi amiga lo tiene, y, te digo, va el padre, pues, hace una inspección, y dice, es que aquí no hay nada malo, o no hay entidades malas, lo que pasa, es que en el, en el baño, de la recámara de la niña, hay un portal, y por ahí entra, pues no es gente, pero ahí entran muchas entidades, que, todavía no les ha caído el 20, que ellos ya no están aquí, que ya no están en este plano, pero no es nadie más, o sea, no son malos, ya, nada más entran y salen, entonces, bueno, pues, de ahí, cerró el portal, este, pues, toda la protección, ¿no? Mucha protección, mi amiga, procura echar agua bendita, a este lugar, y, pasa el tiempo, ah, bueno, para esto, ya era el pan de cada día, de mi amiga, ¿no? O sea, ya no se le hacía raro a ella ver, o notar algún tipo de presencia, el señor, los niños, muy normal, no sabemos, incluso, puede haber sido una familia, que vivía antes, también tenía unas hadas, bueno, ahorita viene una historia, muy interesante de las hadas, de adorno, en la sala, tenía dos, y yo me les quedo viendo, fijamente, me llamaron mucho la atención, y, y sentí como que, ay, o sea, ¿cómo qué? no es un adorno, o sea, eso no es un adorno, como si tuvieran vida, como si tuvieran vida, o sea, se sentían diferente, al resto de cosas, que tenía en la casa, sí, claro, muy diferente, y, llevó a alguien, después, radiestesía las varitas, y donde estaban las hadas, las varitas, detectaron mucha energía, mucha, mucha energía, y, guau, ok, entonces, esta persona viene con, estas varitas de la radiestesia, no era un saori, no sé, no, ok, y, empieza a revisar la casa, y justamente las hadas, ahí detecta que hay, mucha energía, un poco, ok, hasta ahí, te digo, pasa el tiempo, y mi amiga ya muy acostumbrada, su niña también, no les asustaba, ok, está bien, y, en cierto punto, mi amiga decide que quiere vender esa casa, porque está muy grande, y, quería, venderla, y luego, comprar otra propiedad, y rentarla, algo así más como para inversión a largo plazo, y, bueno, ya tenía un posible comprador, entonces, mi amiga se mudó a un departamento, un departamento chiquito, con dos recámaras, y, y en el proceso de intentar vender la casa, ella nunca, nunca, se fue totalmente de la casa, porque ahí seguía teniendo algunas cosas y demás, se mueve al departamento, igual, o sea, los fantasmas la siguen al departamento, ¿comenzaron a pasar cosas en el departamento? La, sí, no tan, tan recurrentes, o no tan, es que alarmante no es la palabra, no tan, pues sí, como allá, pero, la presencia, el ruido, más aleatorias, y mi amiga detectó, me están siguiendo, y ya, pero como ella siempre, pues, con los símbolos de protección, y ya está, no es inmune, pues, pero, pero ya está muy acostumbrada, ajá, y está muy acostumbrada a presenciar esas cosas, lo que pasaba en su casa, es que al ella irse, se empieza a deteriorar, sin razón alguna, empieza a parecer humedad, pero, increíblemente mucha, la cocina, bueno, se puede entender un poco, pero en lugares como en las recámaras, pasillos, que, no, no, no tenía por qué, no tenía por qué, aparece, para empezar humedad, y luego la, la pared, o sea, las paredes eran blancas, o color casi blanco, y se veía como, como si estuvieran llorando, así como escurriendo, y de un color muy opaco, como si fueran muy, muy viejas, guau, ok, o sea, totalmente dañado, todo, ajá, la casa se veía como, no sé, y yo alcancé a ir varias veces a su casa, o sea, tú la viste así, sí, yo la vi así, y hasta mi amiga decía, es que, ¿qué le está pasando a mi casa?, su plan era venderla, y estaba en trámites, pero se sentía como, un lugar abandonado, ah, sí, o sea, un lugar viejo, así como si fuera, tuviera mucho tiempo de no vivir gente ahí, ya, así, esa, esa sensación daba, entonces, pues, el plan que tenía mi amiga, no, no se hizo, o sea, no se concretaba, no logró vender, te salaba, no, y un impedimento, y otro, y el posible comprador, muchas trabas, y luego, bueno, otro comprador, o sea, no, la señal era muy clara que no la vendiera, porque una traba, otra, 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 se dio por vencida, este, del departamento, dijo, pues me voy a regresar a la casa, y después, en un futuro, veo a ver qué hago, entonces, te regresa a su casa, y, conservó algunos muebles, otros no, del departamento, se los llevó para, para su casa, y demás, entonces, fui, bueno, yo estuve ahí ayer, entonces, sí, sí me es súper, súper consta, que, donde ella tenía la sala, es un, la verdad, es un espacio muy grande, y, ahorita no tiene sillones, entonces, está vacío, y tiene un comedor, ahí un comedor chico, y me llamó mucho la atención, la pared, las paredes, le digo, oye, pero, o sea, te viniste para tu casa, y pintaste, y todo, y me dice, no, no pinté, me vine para acá, se resolvieron los problemas, o sea, de las paredes, que estaban todas afectadas, por esta humedad, y que se veían como llorando, y como todo antiguo, y toda la casa deteriorada, ella decide quedarse, y la casa como si se hubiera restaurado sola, sí, y tú lo viste, ambas versiones, yo vi ambas versiones, en el mismo lugar, y cuando yo le digo a ella, y que ella me dice, oye, es que se siente raro, abandonado, estábamos en la sala, ok, en el mismo lugar, en donde yo le dije, pintaste tu casa, antes de venir para acá, el mismito lugar, ¿cuánto tiempo pasó, entre una y otra situación? un año y medio, sí, un año y medio, un año, y en ese año y medio, nadie vivió ahí, no, ella iba esporádicamente, sí, echarle el ojo, pues, pero no se quedaba, no, no se quedaba, echarle el ojo, o de repente, no sé, o que a veces iban a limpiar, cositas así, ya, pero no le limpió, no la restauró, se restauró sola, sola, la remodelación que hizo, fue en la cocina, porque la cocina que tenía, la quitó, puso otra de otro modelo, otro diseño, otra distribución, ya, todo, la cocina, guau, entonces, en un año y medio, esto ocurrió, ya había escuchado, eh, historias de este tipo, de hecho, hay un caso, que creo que es el caso de San Pedro, en Estados Unidos, en el que una casa, lloraban las paredes sangre, o sea, y aparecían rostros, y las personas limpiaban la casa, y volvió a aparecer de repente, la nada así, sangre, eh, fue la policía, investigaron, y la sangre no, el ADN no daba, entonces la limpiaban, y volvía a aparecer, entiendo que era como una actividad, que estaba ocurriendo, tipo poltergeist, en la casa, y después de no sé qué exactamente hicieron, eso lo contó Marijo aquí en el canal, que le mando saludos a la buena Marijo, el, entiendo que hicieron algo, y después de eso, se calmó todo, y ya, dejaron de pasar esas cosas, pero si, es como una casa que se afecta a sí misma, se restaura a sí misma, como si tuviera algún tipo de vida, exactamente, algún tipo de vida, ahora que volviste a ir a esa casa, la vibra, o sea, la sensación que te dejó al principio, de una casa vieja, antigua, deteriorada, abandonada, ahora había cambiado, o era la misma, no, 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 claro, cero, o sea, cero, cero, que era esa vibra, si es un poquito diferente ver, o sea, porque ves los espacios solos, muchos espacios solos, se ve muy amplio, pero, da esa impresión, de que vive gente aquí otra vez, otra vez hay movimiento, la normalidad, pero, como, cuando, no sé, haces una limpia en tu casa, en tu recámara, que hasta ves el espacio más grande, con más, ya, más luz, más, ajá, cuando después de que sea una limpieza, y una repintada, y que notas el espacio como nuevo, como, sí, sí, te entiendo, te entiendo, wow, y yo estuve ayer ahí, fíjate que, hablando de esta casa, en la que estaba este portal, y entraban personas, me trajiste a la mente, la historia que me contó, una chica del canal, que ella menciona, una chica de la familia nocturna, menciona que ella le pasó, un suceso paranormal, y se dio cuenta, días después, y cuando se dio cuenta, que era algo paranormal, lo que había vivido, por un lado, dijo, qué raro, o sea, vivir algo paranormal, y que sea tan sencillo, dice, y de repente, me empezó a dar mucho miedo, mucho miedo, darme cuenta, que cuántas cosas, no he podido vivir así, sin darme cuenta, lo que le pasó, fue algo muy simple, ella tenía, ella vive en una colonia, en la que hay una, tiendita, y una tienda de abarrotes, y todos asisten ahí, para ir como, por cosas básicas, esa tienda, la atiende don Alberto, desde hace muchos años, es un señor, que llegó, relativamente joven, en la colonia, pero junto con la colonia, él ha ido adquiriendo edad, y todos lo conocen, todos saben, que es la tienda de don Alberto, y que don Alberto, hoy le está atendiendo, y en momentos, ya se sabe la rutina, de don Alberto, en las horas, en las que no hay tanto movimiento, les pone ahí un letrerito, de vuelvo en unos minutos, y se sale a caminar, para estirar las piernas, entonces, es una persona muy amable, es una persona, que todos ubican, y un día, este señor ya mayor, está caminando, ella se lo topa, entonces saludan, y empiezan a platicar, un ratito, y después nota, que él tiene un poco de prisa, y él sigue caminando, y entonces, ya se despide, y ya no le regresa, la despedida, y ella se va a su casa, y ya, algo normal, de todos los días, entonces, continúa, la subida diaria, y, cerca de unos 3, 4 días después, la mamá, bien, le dice, oye no hombre, que lástima, la tragedia de don Alberto, dice que pasó, pues falleció, dice no, como que falleció don Alberto, dice si falleció, y dice no hombre, pues si yo lo acabo, de ver antier, caminando, ajá, dice no, mi hija falleció hace un mes, falleció fuera de aquí, se fue a visitar una hija, X lado, y ella falleció, entonces dice, dice yo lo viví, yo lo, yo hablé con él, o sea eso no me lo cuentan, y él había fallecido, 3 semanas atrás, entonces, el, si ocurren, ese tipo de situaciones, y parece que hay, de repente espíritus, como lo dijo este padre, cuando fue a la casa, esta chica, como que todavía no se han dado cuenta, que ya deberían estar en otro plano, que buenas historias traes hoy, muy locas, muy locas, de mi vida diaria, si, tú me dijiste, de hecho hablando de tu vida diaria, que viviste en un departamento, en el que te pasaron cosas raras, y te digo, hablando con mi amiga, y que dice el portal, no, digo, no, nunca llevé a alguien ahí, para que determinara, pero, casi estoy segura, que ahí tuvo que haber sido un portal, porque, yo vivía en un departamento, aquí en Monterrey, y, por fuera, la fachada era normal, ¿no?, pero, por dentro, era como estilo colonial, clásico, como si estuvieras en una cabaña, ¿no?, el piso, de madera, o de barro, todo muy rústico, los muebles, la decoración, colores, como azul, con amarillo, o sea, daba esa sensación, de muy rústico, de estoy en el campo, incluso, para ir a la, la lavandería, eran puertas, de madera, que se veían muy antiguas, que para abrir y cerrarlas, eran un, este, el, un ganchito, o sea, hasta el sistema de cerrar esa puerta, era muy viejo, o sea, muy antiguo, pero no porque el edificio fuera, o el departamento fuera, tan antiguo, sino así era la decoración, así era el estilo del departamento, ya, y bueno, pues, mi cuarto, ¿no?, muy rústico, en los, los muebles, y ahí, eh, empecé a notar, muchas cosas, que nunca había presenciado, como, por ejemplo, me despertaba en la madrugada, y de repente, había alguien sentado en mi cama, ¿qué?, pero alguien que no era una persona, ¿por qué?, veías la, la silueta, ¿no?, ajá, un hombre sentado en mi cama, ya, y, y pues, si te, te sacas mucho de onda, de que, ay, porque aparte sabes que no es alguien que entró a robar, ¿por qué?, ¿cómo sabías que no era alguien que entró a robar?, porque tú lo ves, y no ves como el cuerpo, físico, material, algo que tú pudieras tocar, ¿qué era lo que estabas viendo?, ¿qué era lo que estabas viendo?, una sombra, pero, sombra, pero si tantito como en tercera dimensión, o sea, no, no sé cómo decir eso, ¿no era plana como cuando la ves proyectada en una pared?, es como si fuera un hombre sombra, por así decirlo, un hombre sombra, ajá, sentado, porque yo lo vi sentado, ajá, te entiendo, y digo, no sé qué estaba haciendo, no sé si me estaba volteando a ver a mí, lo veo, y si es de que, ay, ¿y tú quién eres?, ¿y tú quién eres?, no como en ese momento, como la chava esta que contaste del, de, de que en ese momento no se asustó, igual yo, dije así como que, no es nadie malo, y al otro día ya te va cayendo el 20, ay, vi un señor sentado en mi cama, pero no era nadie, y, y, y ya te vas entrando, ay, pues ojalá que no haya sido nadie, ok, eh, también, incluso, yo es bien raro que duerma boca arriba, pero ese día yo estaba, otro día, ¿no?, del señor, que estaba durmiendo boca arriba, no recuerdo bien, si era, en el inter, que estoy entre dormida y despierta, o que me despierto en la madrugada, total, estoy yo así en esta posición, y abro los ojos, no sé, entonces me doy cuenta, que acá en la cabecera, o sea, atrás de mí, de la almohada, había tres hadas, tres hadas, tres, ajá, chiquitas, a lo mejor como de este tamaño, ok, y, hadas, bolas de luz, hadas, cuerpos como personas chiquitas, cuerpos como personas chiquitas, pero sabes que no son personas, igual, que no es materia, que no se puede agarrar, sí, pero, si las alcancé a distinguir poquito, las piernitas, este, traían como vestidos morados, y alas, o sea, alcanzaba a ver como la parte de abajo, de las alitas, y la cara esa si no la vi, y el, tantito el cabello, eh, café, oscuro, pero no les vi la cara, entonces, digo, fue un momentitito, y me empezaron a cantar una canción, no sé si recuerdes, una película ya muy vieja, Flashdance, no lo vi tanto, en los ochenta y tantos, ok, una película musical, y el tema de esa película, se llama What a Feeling, ah, sí, esa canción se lo vi, claro, no recuerdo ni quién la canta, pero si esa canción, sí fue, sí fue muy famosa, incluso que, pues, fue de una época muy distinta, a la que yo nací, o yo me tocó crecer, sé cuál es esa canción, no, voy a decir que por esa película, fue un hit, eh, la voz que ellas tenían, o que yo escuché, una voz muy aguda, muy dulce, y muy rápido, algo así como, tipo la película de Alvin y las ardillas, así, eso estaba imaginando, eso, voz de Rillita, sí, voz de Rillita, y me empezaron a cantar esa canción, qué extraño, qué extraño, y, y la verdad es que, eh, cuando las vi, fue una como, normalidad de que, ay, sobres, son las hadas, así, yo, normal, o sea, como si nos viéramos todos los días, ok, como si fueran mis, comadre, porque, porque te agarraron en curva, o por qué crees que hayas tenido esa familiaridad, al momento de, de ver o presenciar algo así, porque no está normal, no está normal, ahí te va, yo creo, que, y ahí me empecé, o sea, empecé a unir, cabos, y, me di cuenta, algo que jamás había vuelto a recordar en mi vida, cuando yo era niña, siete, ocho años, el abuelo que te digo, que es, que soy un ángel, él, sí, donde vivía él, era como una casa de campo, casa de retiro, así, alejada, monte, y, pues, imagínate, estábamos niños, entonces teníamos muchísimo espacio para jugar, y para hacer todo, y siempre había una temporada, cerca de Semana Santa, marzo, abril, incluso mayo, donde las luciérnagas, salían luciérnagas, era justo esa temporada, y, a mí me gustaba mucho perseguirlas, atraparlas, tratando de perseguirlas, había unas luciérnagas muy extrañas, o sea, estaban las luciérnagas y otras cosas, que no eran luciérnagas, pero también tenían, brillaban, y yo las atrapaba, o sea, yo veía que las tenía en mis manos, así, pero no sentía nada, no, 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 y las atravesaba, y no, no, o sea, estaba ahí la luz, y la podías atravesar con la mano, y no la podías atrapar con las manos, ajá, y yo, ay, qué raro, pero así, o sea, ay, mira esta luciérnagas, no se atrapa, entonces, recuerdo que una vez me le quedé viendo, y le empecé a encontrar forma de hada, pero era una luz, o sea, como si el cuerpecito del hada, o la hada, emanara luz, ya, pero la silueta, como tipo campanita, ajá, así, chiquititas, no, y hasta más pequeñas que esto, yo creo, sí, no sé, muy, muy pequeñas, muy pequeñas, ajá, porque te digo, yo, hasta andaban ahí con las luciérnagas, y así que yo, ay, eso nada, pero, sí me sorprendió, porque pues yo era muy niña, y pues campanita, ay, como campanita, o sea, nada, es lo único que pensé, ni siquiera me dio miedo, o sea, y huele un poco de curiosidad, pero, no sé, yo sabía que no era normal, y me lo guardé, y nunca le dije a nadie jamás, y, hasta que vi las hadas, me acordé de ese momento, y yo, ay, sí es cierto, las hadas, de, y eso, y luego, eh, híjole, no sé hace cuánto tiempo, cinco, siete, años, ocho, no, algo así, en el río, eh, bueno, donde vi, pues justo donde viven estos abuelos, y donde viven mis otros abuelos, bueno, mi abuelita, ahí cerca un río, entonces, para mí es muy normal, ir al río, desde toda la vida, entonces, estaba yo, en el río adentro, y estaba con otra persona, la otra persona me estaba platicando, no recuerdo ni qué, pero, él bien metido en la plática, y, y yo dejé de ponerle atención, porque empecé a ver algo, llamó mi atención, una, una igual, ¿no? Lucecita, pequeñita, bueno, no, tal vez si estaba un poquito más grande, este, que andaba ahí cerca del, del agua, y, igual, con forma de hada, pero ahí viene extraño, porque vi que sacó como una tipo, varita mágica, o espada, quiero pensar que era una varita mágica, le hizo así, entonces, al momento de ella, hacerle así, se empieza a ver así como, medio borroso, medio fragmentado, medio como, con los cuadritos que ponen ahí, para tapar caras, como un filtro, como un filtro, craquelado, bien raro, digo, todo eso a lo mejor ocurrió en un segundo, dos segundos, tal vez, o sea, fue algo rapidísimo, entonces, sí, mi atención estaba ahí totalmente, y de que, ay, las hadas, ok, aquí andan, y, bueno, ya, pues, investigando un poco, pues, las hadas son, estos seres, que son guardianas, por así decirlo, de la naturaleza, y ellas andan en la naturaleza, ya, son los seres esféricos, ajá, que les llaman, sí, de la naturaleza, y entonces, esto fue hace, entre seis, ocho años, sí, hace no tanto, o sea, yo ya estaba grande, sí, y lo de las hadas, el que me cantaron, ahí te va, dos, yo viví en ese departamento, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, realmente no ha sido tanto esto, no, ok, fue hace relativamente poco, entonces, tú te sientes con cierta relación con las hadas, pues a partir de eso, sí, porque sé que no es tan común, o sea, no, yo jamás había, ah, bueno, una chica vino aquí, el episodio de lluvia, no recuerdo ahorita, el título es de los primeros, tal vez la familia nocturna me pueda ayudar a recordar, aquí en comentarios, qué episodio es, pero, ella comentó que le pasó algo muy extraño en su departamento, ella tenía, al lado de su cama, una ventana, que daba, a un lugar, en el que estaban como muchos carros estacionados, y de repente empecé a escuchar como muchas voces, muchas, muchas voces, como si fueran un grupo de más de 20 personas, ok, entonces están hablando muy alto, pero es una voz como pilluda, como rápida, y donde se empieza a asomar por la ventana, ve puros cuerpecitos chiquititos, y todos están como en la base de la ventana, y se están moviendo, y entonces donde los ve, ya se sorprende, y en un parpadeo, ellos se mueven muy rápido, y ya no están a la vista, entonces ella decía que no sabía si era donde eso o algo, pero ahora con tu descripción, pareciera que es algo de estas cosas, hay coincidencias, la voz, el tamaño, ajá, exactamente, y, sí, y aparte que, sí, la voz, el tamaño, todo, 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 todo coincide, pareciera que es algo similar, verdad, sí, pareciera que es similar, qué locura, qué locura, más no sabemos, y bueno, volviendo al departamento, que muy probablemente era un portal, ahí, bueno, en mi cuarto tenía yo como un vasito, un recipiente, en donde ponía todas las moneditas, que me sobraban, ahí las, como especie de alcance, sí, entonces, una temporadita, que, en, había dos ventanas, en el filo de las ventanas, había monedas, o sea, tú las dejabas en el vaso de la noche, y aparecieron en la ventana, ajá, en la ventana, ok, y, pues, yo decía, bueno, con tanto relajo que hay aquí, pero no se sentía, un ambiente pesado, ni mucho menos, no, ni siquiera con el hombre, ese sombra, ni con el hombre sombra, nunca te causó, molestó, ni nada, nada, ni que yo sintiera, me jalan los pies, me destapan, eh, ¿sentías que interactuaba contigo, o no? no, como que ahí estaba cuidándome, no sé, no, no sé si lo hacía, no, pero algo así como, tú lo interpretaste como si te cuidara, yo lo interpreté, así, ya, porque, hay, dentro de las historias que han contado, hay una que sí es muy aterradora, en, el episodio se llama, Ángeles Caídos 2, y Ceci, nos contó en ese episodio, que en su casa, se dieron cuenta que había un niño, entonces, el, este niño, lo escuchaban, que movía juguetes, lo escuchaban correr, un día llegó una prima, y la prima le pide, a, a la mamá de Ceci, de que, oye, no, me dejas ir arriba, con mis primitos, para jugar, y le dicen, no, tus primitos se fueron, desde muy temprano, no hay nadie ahí arriba, y ella le dice, no hombre, tía, ya en serio, es que, se escucha donde están jugando, presta atención a mamá de Ceci, y dice, si es cierto, se escucha donde están jugando, con los carritos, se están moviendo, entonces le dice, no, no subas, porque en serio se fueron, y como va la mamá de esta chica, la hermana de la mamá de Ceci, le dice, ay, ya deja de estar jugando, deja de subir a la niña, le dice, se va a llevar un susto, total que la dejan ir, en menos de dos minutos, la niña está gritando, porque si, los carritos se están moviendo, solos, y nadie los mueve, bueno, en esa casa, tenían como un tipo, de, urnita chiquita, en la que creo que, era de esos tamarindos antiguos, que, no sé si recuerdas, que te los daban como en un botecito de barro, ah, entiendo que era algo así, o era un tipo de lipstick, que también venía en una urnita, algo así, el punto es que había una urna chiquitita, y ahí guardaban dinero, y de repente el dinero, ya no estaba ahí, y estaba ahora, en las escaleras, ay, como yo, como a mí, exactamente, y chequen la historia con detalle, porque esta historia, me la contaron hace más de un año, y como me han dicho, y de repente cambian las historias, es que cuando me están contando historias aquí, o sea, es tantos relatos, que de repente, no me acuerdo exactamente, cuál es, porque son la parte, que no tenía preparada, para el día de hoy, pero me la recuerdo el invitado, así es que, querida familia nocturna, con esa buena vibra, que los caracteriza, díganme, qué parte del relato, o más bien, cuéntenme, si se acuerdan de ese relato de Ceci, y pongan en los comentarios, más o menos, cómo era, pero sí, le pasó algo similar, con la cuestión de las monedas, que es que es muy loco, cómo intentan a veces interactuar, y cómo, cómo afecta, pero también, existen, como interacciones, que son, ya vemos, como de, esta corte, a veces medio místico, y, pareciera que la interacción, sí va totalmente, como lo dijiste, a veces en este sentido, de protección, y lo que le ocurrió, a una chica, fue, que ellos, viven en Estados Unidos, desde hace muchos años, tenía una relación, muy cercana con su hermano, pero ya tenían un par de años, que se habían cambiado de estado, o sea, ya vivían en un estado, su hermano, está en otro, y reciben, una llamada en la noche, en la que dicen, oye, tu hermano se siente súper mal, este, parece que si está grave, vénganse ya, la familia se arranca a visitarlo, porque los enteran, que es una enfermedad, que ya está en sus últimas etapas, no se habían dado cuenta a tiempo, y no iban a poder hacer nada, entonces prácticamente, iba a estar en sus últimos momentos, en el hospital, llegó por urgencia, y ya no logró salir, ese tiempo que estuvo en el hospital, que fueron un par de días, les tocó vivir con él, varias cosas muy extrañas, de repente, él perdía conciencia, ya, yo creo que por, porque ya me habían contado personas, que han tenido esta enfermedad, que el tipo de medicamentos, que les ponen para que soporten el dolor, son cosas que hacen que se desconecten, entonces, parece que están interactuando, pero con personas, que nada más ellos ven, hay gente que cree, que eso es porque, les abre la mente, y hablan con entidades, pero también los médicos dicen, pues no, realmente les estamos alterando, la conciencia con esos medicamentos, y el no sentir el dolor, es uno de los efectos de la medicina, pero los otros tienen alucinaciones, y ya se ha demostrado, entonces es como, hay diferentes interpretaciones, pero el punto es que aquí ocurrió algo muy raro, la primera vez, él dice, díganle al niño, que me debe tomar, y no había ningún niño en la habitación, entonces todos dicen, bueno, efecto de la medicina, pero entonces él alarga la mano, agarra algo, él no era ningún actor, y todos ven como si estuviera tomando algo, se lo llevo a los labios, empieza a tomar, y empieza a tragar, y se les hace bien raro, y entonces le dicen, ¿qué pasó? dice, el niño de Atocha me debió de tomar, él era un devoto del niño de Atocha, bueno, este, que esta es la primera historia, que conozco de este tipo, que tiene que ver con, alguna devoción, de ese estilo, pero, ocurre algo así, y él lo ven muy tranquilo, y se queda dormido, pasan los días, y empieza, notan que él empieza a hablar con alguien, y se pone bien tranquilo, cuando habla con ese alguien, que solo él ve, y los demás no, pero deja de hablar con esa persona, o antes de hablar con esa persona, y está mal, con mucho dolor, muchas quejas, está pasando un momento muy difícil, obviamente, pero lo que ocurrió, lo más extraño de todo, es que, ya el médico les dice, de un momento a otro, él va a partir, pero lo estamos estabilizando, lo más que podemos, de repente, él se incorpora en la cama, voltea a la puerta, y le dice, ah, gracias por haber venido por mí, ando muy, ya estoy muy cansado de esto, dice, llévame por favor al otro lado, allá me está esperando papá, y cayó muerto, guau, dice, ya nos quedamos muy tranquilos, porque sabemos, que aunque fue algo, que no nos esperábamos, la forma en la que se fue, fue muy en paz, y esas palabras, ya estoy muy cansado de esto, gracias por haber venido por mí, a todos nos tranquilizó. Guau, fíjate que, es algo, cuando las personas, están muy enfermas, han encontrado, un patrón, que empiezan a hablarles, a sus familiares, que ya fallecieron, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y se cree, que cuando esto pasa, es porque, pues ellos ya están, más allá, que acá, y ellos ya están, listos, y ya, ya están a punto de, de dejar este plano. Guau, eso, tú estuviste algún tiempo, en lo de risoterapia, sí, ¿te tocó alguna vez, con pacientes de este tipo, como ese tipo de vivencias? Fíjate que no, eh, si nos tocó ver, fallecer a alguien, lo traían en una camilla, así era, el movimiento, era muy, los doctores, la camilla rápido, ay, bueno, y le ponen, sí, lo tapan. O sea, no lograron, o sea, mientras lo estaban atendiendo, sí, cesaron sus signos vitales. Sí, que serían, no sé, y en ese momento, fue así como que, ok, pasó, así, no, no te claves, déjalo pasar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que dejarlo pasar? ¿Qué ocurriera si te clavas? Nah, porque si te clavas, con toda la gente, que tú vas, platicas, o incluso eso, que nos tocó ver, no, es algo que no es tuyo, para empezar, son emociones, sentimientos, que no son tuyos, no te pertenecen, y no es falta de empatía, pero, ¿sabes que esto no es mío? Bye. No, no te puedes quedar, con la, con la emoción, no lo puedes guardar, y, de hecho, en, si se hacen, prácticas, le llaman de, higiene emocional, antes y después, para, para poderse liberar. Ajá. ¿Recuerdas alguna de estas prácticas, de higiene emocional? Algo así, algún detalle, algún, fíjate que no, o sea, ya pasó hace rato, pasó hace rato, y yo, creo, si hubiera habido algo, muy, muy, muy fuerte, me hubiera acordado, ajá, pero, no, ya, que bueno, que bueno, que no te tocaron ese tipo de experiencias, lo que sí me pasaba, era que, bueno, visitábamos hospitales, hospitales públicos, aquí en, en Monterrey, y, pues bueno, pues el ambiente no, las salas de espera, tal, no, no es un ambiente muy, muy padre, y que tenemos que hacernos, calmar el ambiente, transformar el ambiente, entonces, las primeras veces que yo iba, eso, lo hacíamos en las mañanas, en la tarde, cuando llegaba a mi casa, la energía bajísima, y todo el día dormida, o sea, sí me, me tumbaba mucho, y bueno, de ahí me dijeron, cuando llegues a tu casa, bañate con agua fría, entonces, en un vaso, en un recipiente, en la regadera, vas a poner sal de grano, agua fría, y te lo echa, y con eso sirve, limpiar la energía, renovar la energía, cortar más la energía, Bibi, antes de grabar este episodio, me dijiste, que te impactó mucho, la película, de Ruega por Nosotros, sí, ¿por qué? Cuéntame, cuéntame, porque esa película, está fuerte, zona para los que no la han visto, recomendadora, no es de lo mejor, pero está interesante, sí, ajá, no es de lo mejor, pero la historia, a mí me, y fíjate que para las películas de miedo, sí, sí aguanto, es más, me duermo, o sea, no, no te afecta nada, no, hace como dos sábados, fui a ver la de la puerta roja, ¿qué tal está? Me quedé dormida, o sea, está mala, a mí, ajá, para mí se me hizo como que, a lo mejor hay gente que sí le gustó, no sé, yo me quedé dormida, entonces, teniendo ese contexto, que, pues, sí aguanto, me gusta ver las películas de terror, ajá, ok, pudimos a ver esa hace como dos años, más o menos, sí, y, la historia, es, está basada en un libro, que ese libro, está basado en hechos reales, ¿no? Y, la historia es, la siguiente, en un pueblo en Estados Unidos, se llamaba Nueva Inglaterra, pues, una iglesia, pequeña, entonces, había, en el pueblito, una muchacha, 16, 18 años, sordomuda, entonces, esta chica, empieza a tener apariciones de la Virgen, y, pues, le empieza a hablar, o no sé cómo, no sé cómo se entiende, pero, total, que la cura, y luego, esta niña, ya empieza a hablar, escuchar, y cantaba bien bonito, y la Virgen, milagrosisisisisisisisisisima, la noticia se extendió por todo el mundo, entonces, la gente se juntaba ahí, donde estaba el árbol, que se apareció la Virgen, y la Virgen, se le aparecía esta, esta niña y esta niñera, como el canal de comunicación, de la Virgen con los humanos, y, y es que si tú tienes fe, y alguien que estaba en silla de ruedas, lo curó, se paró y caminó, y así, o sea, todo bien increíble, entonces, empezó a ser muy popular, la Virgen, no puedo decir viral, porque fue así ya mucho tiempo, entonces, pues, la Virgen, resultó, que no era una Virgen, y había un reportero, que empezó a sospechar, que, que no estaba bien, y cosas así, ajá, todo esto en la película, en la película, ajá, y lo que me impactó mucho, o sea, porque me resonó mucho, es porque, híjole, la gente le hacía una oración a la Virgen, que, bueno, yo estuve en un colegio católico, kinder, primaria, secundaria, y era la misma oración, que yo hacía en el colegio, todas las mañanas, durante, doce años, ¿cuál fue? ¿cuál es la oración? No recuerdo el nombre, ¿la digo? Sí. Ok, va, déjame acuerdo, porque, fue hace mucho año, y está así como que todo en, ya sabes, que empiezas a hablar como, en automático, era, oh María, madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya, amén. Eres oración. Es oración. Es oración. ¿Y cuando la viste en la película? No, te sacas de onda, o sea, porque aparte, sabes, que no se le están haciendo a la virgen, que la virgen no es la virgen, y tú, espérate, es la misma oración, que yo hice muchísimos años. Ya, ya. Y eso fue de que, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Y fue de la vida real. ¿Fue de la vida? ¿Esa película está basada en la vida real? La película está basada en una novela, en un libro que se llama Shrine. Ya. Es también está en los años ochenta, ochenta y tantos. Ajá. Y pues yo creo que la película también, o incluso más nueva, ¿no? Es irrelevante la época en la que fue. Ajá. Entonces, empecé a investigar un poco más, y resulta que esta novela, este libro, está basado en lo que sí pasó de verdad, en una historia que ocurrió entre mil doscientos cuarenta y mil doscientos cincuenta. Muchísimo tiempo. En Italia había un, bueno, un sacerdote, que luego se hizo santo, que es conocido como San Pedro Mártir. Entonces, a San Pedro Mártir lo mandan a una iglesia de una religión pagana. No recuerdo que fueron muy famosos estos porque los católicos los intentaban evangelizar. ¿Los cátaros? Sí, los cátaros. Entonces, pues había un rumor, ¿no? Que, que con los cátaros que se aparecía una virgen y que no sé qué, y que hacía milagros. Y pues bueno, ahí va, ¿no? El, el, el padre a ver qué pasaba porque se aparece a la virgen. Igual hacía milagros con la gente, las curaba de las enfermedades y todo. Pero, en el relato este, es, en lugar de un, de una muchacha, pues es un, es un hombre, ¿no? El que se le aparece. Y, pues bien seguro. O sea, es que se aparece la virgen. Entonces, ya va el padre, se apareció la virgen otra vez. Pero, a la virgen le salió cuernos y estaba cargando un bebé con cuernos. Y ahí se dio cuenta el, el San Pedro Mártir de que, oh no, saca una hostia. Él sabe exorcizar. Y le dice, si eres la virgen María, como, pues, quédate así. O, no sé, o sea, es como sigue, no sé, sigue siendo la virgen María. Ajá, una relación de exorcismo. Ajá, y ya. Pero si eres un demonio, salte de esa forma y adquiere tu forma normal. pues, o sea, sale el demonio. Ajá. Y hay una pintura de eso. Ah. Hay una pintura de eso, está en, una iglesia en Milán, que se llama la Basílica de San, Eutimio, algo así. Ok, ok. Ahí está esa pintura. ¿Y la pintura se llama así San Pedro Mártir? ¿El demonio o algo así? No recuerdo el nombre, pero, pues, es la única, ajá, y ahí están los restos de San Pedro Mártir. ¡Qué fuerte! Sí, está muy fuerte. Y luego, si, si ustedes buscan San Pedro Mártir, sale una imagen de, pues, el, el señor, no la persona, con un machete, así, estado así en la cabeza, de forma horizontal. Y es porque, pues bueno, él siguió con, con su labor de, contra los catarís, catar, cataros, cataros, ajá, y, pues bueno, en una encrucijada, pues, lo asesinaron de esa forma, con un machete, sí, le perdieron la cabeza. Ya, para la gente que no sabe, mártires son las personas que, no sé si en todas las creencias, pero que mueren, siendo asesinadas, por defender sus creencias. Sí. Entonces entiendo que desde ahí viene la, la cuestión de Mártir. De San Pedro Mártir. Oye, está súper interesante, no conocí esa historia. Sí, y te digo, a mí sí me intrigó mucho desde que vi la película, sí, eso sí tengo que aceptar que me dio mucho miedo esa película, y, algo que haya hecho eso es por la oración, que yo decía, no es que. Sí, te identificaste totalmente. Ajá, yo, yo, yo decía eso todas las mañanas. Ahí, creo que cuando tocan rubros o áreas de nuestra vida, las películas o los relatos es donde más fácilmente hacen esta conexión. Hubo una historia que el día de hoy releí que había olvidado, que me la mandó una chica de la familia nocturna. Ella me cuenta, ella en la vida real es psiquiatra. La gente sabe que el tema de psiquiatría, junto con un poquito de demonología y exorcismos, es un tema que en lo personal me atrae, me interesa como que ir conociendo, investigando. Bueno, en este tema de la psiquiatría, o más bien esta chica que es psiquiatra, ella dice, yo era totalmente escéptica. Para mí, absolutamente todo eran situaciones de la mente, y no creía en nada, pero me pasó algo. Dice, y fue algo que me cambió mi vida por completo. Esto pasó hace como unos 10 años. La fecha puede estar, no necesariamente bien. Dice, hubo un momento, en el que yo estaba con mi esposo, y nos damos cuenta que le empieza a enfermar. Él es médico también, cuando vamos y revisamos, tiene cáncer. Entonces, se nos hace muy extraño, el cómo se presentó la enfermedad, de una forma tan agresiva y rápida. La situación es que decidimos, que no íbamos a avisarle a nadie. Iba a ser algo que íbamos a enfrentar los dos, y era algo que quedó hermético. Nadie fuera de nosotros dos, y el médico que nos dio el dictamen, sabía de esto, y por confidencialidad, no se había ocurrido la voz con nadie. Ese mismo día del dictamen, a mi esposo le ocurrió algo muy raro. Él está en su consulta, y llega una paciente de él, una señora ya mayor, y cuando lo ve, él le da el asiento a ella, y ella le dice, no doctor, siéntese usted, yo tengo que decirle algo. Y le dice, doctor, necesita ir a revisarse, porque ese cáncer que tiene, no es un cáncer causado por la enfermedad. Y entonces él se sorprende, porque nadie sabía, y le acaban de dar el dictamen, y esa señora no tiene nada que ver con ningún círculo de él. Ok. Entonces le pregunto, ¿por qué me dice eso? Dice, doctor, por más que lo quiera ocultar, no lo va a ocultar, yo veo cosas. Dice, ese cáncer que tiene, se lo están causando. Entonces le da una dirección, y le dice, vaya con nosotros, vamos a tener que hacer oración por usted. Era un círculo que creo, que era de creencias cristianas, por algo que hicieron, pero el resto del rito no me suena a nada cristiano. Eso fue algo muy raro. Van, ese día, esta señora psiquiatra, junto con el doctor, llegan, y en lugar de dirigirse al esposo, se dirigen con ella. Y le dicen, usted tiene el problema. Entonces, ella dice, no entiendo. Y aparte, ella es cero creyente, es prácticamente atea, entonces se sentía muy incómoda. Le dice, como que a mí déjenme en paz, entrense en lo que invitaron a mi esposo. Y le dice, no, usted tiene la situación. Entonces le dice, hagamos esto. Por favor, diga, yo creo en Jesús, y le entrego mi vida, nada más dígalo. Y dice la señora, pues yo dije, pues les voy a seguir el juego, para que ya, o sea, lo que vengo, vengo. Y dice, donde empiezo a hablar, es como si una mano me agarrara de la garganta, y me la cierra. No puedo decir las palabras. ¿Qué? Dice, no puedo, no lo puedo decir, y yo no creo en eso, pero no lo puedo. Entonces, quiero seguir hablando, y no puedo. Y ellas empiezan a rezar, y me empiezan a decir, ¿qué cosas decir? Dice, y yo, con una sensación muy rara, porque comienzo a sentir, que hay como unas manos, que me están tomando fuertemente, de los brazos, de la espalda, del abdomen, y me están haciendo presión, y me duele. El aire ya no me entra bien, hay algo que me está agarrando mi mandíbula, y mi boca me está apretando, algo me está agarrando la garganta, pero siento que con la mayor dulzura que logro decir, empiezo a decir las oraciones que ellas me dicen, pero como a cuenta gotas, como entre dientes. Bueno, de repente no sé qué pasó, ya recobro conciencia, y me siento tranquilo, me siento tranquila, habían pasado horas. Yo perdí la noción del tiempo por completo, porque para mí fueron minutos, habían pasado horas, y después ellos me contaron la versión de lo que pasó. Dicen que de repente empecé a maldecir, que la boca, me empezaban a salir como que ruidos, y la voz se me ponía gruesa, y empezaba a decir como que cosas muy groseras, y hablaba, y decía las oraciones, pero con mucho odio. Y de repente, entré en paz, ya, las cosas pasaron. Y nos contaron que esto venía, por una persona que mi esposo conocía, con la que estuvo mucho tiempo, y no pudo tener familia. Y como yo tengo familia hace poco, viene por eso. Dice, la situación es que, ellas no sabían eso de nosotros. Ellas podían ver nuestra historia, sin que se las hayamos contado. Bueno, la situación más aterradora, ocurrió después de eso. Seguimos haciendo oraciones y todo, pero ese mismo día, cuando llegamos a la casa, yo me fui a dormir, y a la mañana siguiente, amanecí, con manos marcadas en todo mi cuerpo, llena de moretones. Mi esposo me jura, me asegura, que nadie me tocó jamás. Que ahí nadie estaba cerca de mí, estaban a un metro, respetaban mi espacio, y nadie me estaba tocando. Esas sensaciones que tuve, que me dejaron marcas, fue algo más, y no era de este mundo. Desde ese día, yo creo, que existe algo más. Y esta persona, estamos platicando, para ver si nos viene a contar experiencias, porque le ha tocado, dos tipos de casos. Personas que creen que tienen algo, y lo que tienen es algún tipo de enfermedad mental, y personas que creyendo que tienen una enfermedad mental, resulta que tienen algo del tipo espiritual. Ok. Entonces, para que estén atentos a crónicas del narrador, que vamos a tener ese episodio. Pero bueno, una vez dicho esto, Vivi, ¿cómo te la pasaste? Híjole, ¿qué te digo? Se me pasó rapidísimo el tiempo. Voló, ¿verdad? Sí, voló. Casi una hora, treinta, una hora, treinta minutos, más o menos, va a durar una hora veinte. Guau. Entonces, estuvo padre, ¿te la pasaste bien? Sí, 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 súper bien. La plática, todo fluyó, fluyó súper padre. Las experiencias, tanto propias, como, como, que me han contado. Qué chido. Cómo se ligan unas cosas con otras. ¿Y sabes algo? El platicar contigo, y las historias que te han contado, ya sea aquí en el podcast, o a la familia nocturna, te das cuenta, dicen, no soy la única, no soy la única, y hay cosas que se repiten, por ejemplo, lo de las monedas, lo de las hadas. Sí, es que es eso, justamente, mucho de la familia nocturna, se han, les ha gustado este trabajo, se han enamorado del trabajo, que estoy totalmente agradecido con ellos, pero, esto ha ocurrido, porque se identifican con las historias. claro. Porque son cosas que dicen a mí, también me pasaron. Entonces, querida familia nocturna, hay gente que nos está escuchando por primera vez, suscríbanse, denle like, si llegaron hasta este punto, significa que probablemente, les está gustando el episodio, déjenos su comentario, de qué otro tema, les gustaría que hablar aquí con Vivi, porque Vivi, aquí tienes las puertas abiertas, aquí está tu estudio, y recuerden, les deseo una bonita semana, y que tengan dulces pesadillas, bye bye.